Era viernes por la mañana en la cafetería campestre en la hora del receso. Estaban todos reunidos, los profesores dialogan entre ellos, los estudiantes de todas las facultades, la cafetería estaba a su máximo. ¿Brigitte? No entiendo para qué nos hacen aprender cosas las cuales no van a servir para nada en la vida diaria. Camilo. ¿Quién fue la primera mujer a la que Dios, el creador nombro? Ana María. Eva. Melisa. La mujer de Adán, Eva. Fidel. No. Se equivocan, como profesor de ética, casi cura sé quién es. A ver Camilo Andrés se muy bien cuando haces una pregunta tienes una respuesta. Camilo. Así es profesor, fue Sara. Quien nombró a Eva fue Adán, el primer trabajo en la humanidad fue clasificación taxonómica, entonces Adán fue científico, ya tenía el conocimiento, es decir el fruto prohibido no fue el árbol del conocimiento, fueron castigados más por desobedientes, más por la acción de comer el fruto prohibido, brillite eso a lo cual dice sin necesario lo es para las personas comunes, los asalariados despreocupados de mantener o producir, están más preocupados en sobrevivir. Camilo se levanta, se acerca a una mujer de finanzas, le pregunta. Buen día, bella dama, ¿me dirías tu nombre? A lo que ella respondió. Claro que sí, Camilo Andrés, soy Estela. Camilo. Perfecto respondiste correctamente, ahora dime cómo te llamaron tus padres. Estela. Estela Cecilia Bonilla Castillo. Camilo. Excelente, mucho gusto, ¿ya sabes mi nombre y cómo me llamaron mis padres? Estela. Y quien no te conoce, eres Camilo Andrés Mancini Montiel, alias Superman, tus amigos más antiguos invierten tus apellidos. Camilo. Correcto, pero Estela te saludo, doy buenos días pero no sabía tu nombre, menos en qué semestre estás. Todos al pendiente de lo que hacía Camilo, los profesores lo analizaban. Estela. Sexto semestre de finanzas internacionales, me recomendaron contratarte para monitorias, en expresión oral y escrita. Camilo. Bueno, ahora verán del por qué debemos ser cultos, el dinero te lleva donde sea pero la cultura te hace ganar poder, conocimiento, el poder sin dinero, no es poder. El poder sin sabiduría es tiranía. He aprendido en muy poco tiempo muchas cosas, me han educado personas muy cultas y sabias, hasta el punto, puedo leer a las personas solo con dialogar por minutos con ellas, Estela respondió a mi primera pregunta muy bien, la analizó, estructuró, respondió, a veces no es la pregunta es la estructura o la forma en la que se plantea, como conclusión se de ella, una mujer inteligente, astuta, se hace su voluntad, ahora la observo para ver sus expresiones, involuntarias para ella, pero para mi buen. Observador las percibo, se ha asombrado, se asombrará aún más cuando le compré un chocolate blanco con arroz inflado, su favorito. Estela. Increíble, así es. Fidel. Camilo no es cualquiera, ya todos lo sabemos, su apodo Superman, pero en su pasado era conocido como Dexter, niño genio, hasta su juego de las cinco palabras para crear poesía, dirán las palabras concretas de su situación actual, ejemplo, yo diría, trabajo, café, tiempo, dinero, preocupación, él va a analizar cada palabra las estructura, hará la poesía pero sabrá nuestro estado de ánimo, preocupación, situación en la cual nos encontramos, por eso las mujeres caen ante esa parla, o me equivoco Camilo. Camilo. Toda razón profesor Fidel. Bueno Brigitte, entiende algo para ser un líder, para mantener el poder, la humildad debe existir, la humildad es la forma sencilla de enseñar, de tenerte para guiar, tener paciencia, ser culto o culta, por eso existe algo llamado, cultura general, las religiones las creó el hombre para mantener un control sobre las masas, luego de ahí nace la política, los reyes eran considerados descendientes de los dioses, pero la verdad se ha dicho a todos venimos del mismo mico. Todos ríen. ¿Sabías que existe una ecuación que representa el coito? Macedonio. Así es tienes toda la razón en el hombre el resultado es menos uno. En la mujer es más uno. Cuando se hace en sustitución el resultado es cero, para todo existe una ecuación. Camilo. En sus manos o bolsillos llevan un aparato el cual maneja una ecuación fractal, si su móvil, ahora bien en economía debemos saber el pasado de una nación para así poder estimar el auge de su divisa, comercio, ejemplo Argentina está embargada por la ONU, la OTAN pues los criminales de guerra se escondieron ahí con billones de dólares en oro, arte y tesoros, para que ellos no disfrutarán de su botín, se sanció al país, de ahí su alta inflación. Miguel, profesor de economía. Así es Camilo Andrés, tu explicación es correcta, no puedes dar dinero a quien no lo tiene, pues su primera acción será comprar, encareciendo el producto, si no hay producción escasea, elevando sus costos, precio, por eso debe existir producción, trabajo para así generar dinero, sin eso se da la inflación, si un país deja de producir, importa, pero si por algún motivo, se deja de importar, el país ha dejado de producir, genera un caos por el producto de primera necesidad, será costoso pues se debe volver a producir, solo se estabiliza transcurridos 5 años como mínimo. Camilo Ben, estoy en ingeniería, sé de economía por el simple hecho, al salir de aquí no voy a ser un asalariado, ni tu Brigitte, pero la gran mayoría piensa en graduarse, conseguir trabajo, pagar los créditos, casarse y pensionarse. Todos ríen en la cafetería, las fufurufas escuchaban con atención a Camilo. Con esto termino mi exposición, espero haya sido de su agrado. Todos aplaudieron contentos. Estela se levanta y le da una tarjeta de negocios, se despide dándole un beso en la mejilla a Camilo. ¿Brigitte? No joda Estela, al menos disimula a mi hija, aquí está la firme, vas a invadir rancho así. Todos ríen. Estela En los negocios es mejor estar bien relacionado, no querías presentármelo, ya lo hicimos nosotros, además Isel es hermosa, más a nosotras el no a cambiarla por nosotras, buen día me voy para mi clase, nos vemos Camilo, necesito esas asesorías. Camilo Con gusto, cobro caro. Ten un buen resto de día. Macedonio Juegas con Candela, mira cómo está Gisele colorada, cálmate mija linda. Gisele No macedonio ni me mosqueo, estoy así por ayer, nos tomamos unos sociales. Melisa Tírame uno de mandrake ahora, eso no te lo crees ni tú misma, vaya azote a su macho. Gisele Aéjalo, la verdad estuvo interesante su charla, oye después de todo para dónde se fue. Eduardo Ahora es mago, desaparece sin más. Rosa Salió corriendo a los parqueaderos. Juliet Sí Se tocó el bolsillo, salió corriendo como rayo. Brigitte Lo voy a llamar al celular, nos descuidamos, se vuela con alguna fufa no me joda. Camilo Habla y te salvas, estoy camino a buena vista debo comprar algo para María Andrea, después se me olvida, empieza ella a llorar sin parar, cuando ya esté de la edad de ustedes ni me hará caso. ¿Brigitte? No joda pero avisa, ya vas para allá trae almuerzo para todos, acá te pago las hamburguesas. Macedonido, Fidel en coro, nos apuntamos. Ya escuchaste, súmale dos más, los profesores quieren un ataque cardíaco. Camilo Listo pues, pero va a tener que venir Juliet y traer más plata o la plata porque no me alcanza si compro el juguete de Mari. ¿Brigitte? Juliet llévale a super la plata, vas sola o vas con Gisele o Eduardete. Gisele A ver voy con Juli, Eduardo que maneje. Vamos pues. Eduardo Eche están los bonos tengo filo, bueno me sacrifico, están invitando. Mientras tanto en el buena vista. Camilo buscaba el juguete para María Andrea, cuando siente lo llaman por su nombre completo, volte y a mirar, para su sorpresa era Karina Juliet Davila. Camilo Oh mujer bella, meses sin saber de ti. Karina Eso digo yo, te fuiste ni una llamada, a nadie, pues se nos dañaron los celulares a Iván, Elena y a mí, espere tu llamada por meses. Camilo No soy atento a las llamadas pero, yo asegure sus números en agenda física, es tu mismo número. Karina Claro que sí, Camilín, estudias en la fundación, ya sé, como me hacías en la universidad, llegaré a joderte la vida, voy de salida, tengo clases ahora a la una, estoy de polo a polo. Se acerca a Camilo, le da un beso en la mejilla, Camilo la llama, ella guarda el número, lo anota en su agenda también. Pasado un tiempo Le suena el celular a Camilo Giselle ¿Cá mi amor dónde estás? Camilo En el almacén buscando el juguete, vayan comprando las hamburguesas, yo les llego ahí. Eduardo le pide a Giselle se lo pase para hablar con él. Eduardo Oye super no sé si son o eran ideas mías pero cuando entraba al parqueadero me pareció ver a Ávila. Camilo Si era ella, la encontré pero iba a clases, después te cuento, no demos chapa, después gastamos los minutos a la gata. Eduardo Listo, sube rápido tengo filo marica, el Héctor me llamó para tomarnos unos sociales en su casa, aguardiente sabes esos son sus gustos, caer peo no pueda con el alma. Camilo Ahí vemos, la abuela toca buscarla el domingo. Hoy Giselle sale el trabajo a las 6, no me gustábamos tan seguido, pero bueno vamos a ver. Giselle Julie Pide 3 de pollo, el resto de res y cerdo. Julie Debe beber fraps O veneno Eduardo Jugos, fraps, para mí y super jugos de guayaba o melocotón con leche. Giselle Uy el cacho como sabe tratar a su querido, velo ve. Todos ríen. Pasado un tiempo llega Camilo con la Barbie doctora, todo su set. Juliet Guau como quieres a María Andrea, hasta me dieron ganas de comprarme uno para mi habitación. Eduardo A joderte, ¿compraste con Ana María el Consolador? En vez de darme esa plata a mí, ¿les hago el favor? Ahora vas a comprar un set de niña para tu habitación. Juliet Bueno lo compro, como te dice Cami, vaya sople un burro. Giselle Ay niña te dejaste botar el chupo, ni yo ahorita con Estela. Juliet Entonces si estabas emputada, buena la vaina tuya, por tu color se notaba, estabas como un tómate. Camilo mira a Giselle, se le acerca. Le da un beso, diciéndole. No tienes por qué molestarte, menos pensar si estoy o no con una fufa, tú eres mía, eso solo cambiará por tus acciones, decisiones. Juliet, Eduardo los miraban sonriendo, dijeron en coro, es la verdad, no joda tronco de beso estilo película. Así fueron a la fundación, almorzaron, llevaron a Giselle a su trabajo, de regreso a la fundación le suena el celular a Camilo. Buenas tardes con quien tengo el gusto. Karina Hola lindo, con Caria Quiste con Ivancho, Elena, contándoles nuestro encuentro, óyeme tenemos que hablar. Ivancho me contó algo lo cual deseo confirmar, donde nos vemos para tomarnos unos sociales. Camilo Bueno estaremos en el Galeón desde las seis y media de la tarde, no sé si llegan. Karina Listo Ivancho nos lleva a Elena, a mí, vamos de sociales ya sabes. Hasta pronto cariño. Camilo cuelga Eduardo ¿Quién era súper? Camilo Davila, llega con Fernández, García al Galeón a las seis y media. Juliet ¿Quiénes son esos tres, si puedo saber? Eduardo Amigos del colegio, ya los conocerás, me interesa conozcas a Davila. Juliet No me vas a poner novio, no quiero estoy bien así soltera. Camilo ríe, le dice ¿Irás a hacer arepas Davila es mujer, lo que deseamos veas es el parecido tan similar entre ustedes? La estatura, sus ojos son los que varían. Juliet ¿Y se le la conoce? Eduardo Claro que sí, solos no se acuerda, pero su subconsciente sí, pues por algo te tenía miedo, yo ya sé por qué, ella aún no lo recuerda. Camilo Camilo Se parece mucho a ti, ella tiene los ojos verdes jae, es de la estatura de Giselle, pero son iguliatas. Juliet ¿Ella para ti qué significa? Eduardo Giselle es su segundo amor, ella es el tercero, así que mi hija por esa razón andamos más contigo no la recordabas. Juliet ¿Giselle sabe de ella, o no? Camilo Claro, sabe de ella, solo no le dije de nuestro encuentro de hoy en el almacén, será una sorpresa para ella cuando Eduardo la traiga al galeón ahorita a las seis y media. Te vamos a presentar a un llaves más alto a Eduardo, estudia derecho con ellas, es visitador médico, hey but si llama conejo, para llegue mejor al galeón pero venga en bus nosotros lo llevamos. Eduardo No jodas si vale, pues después llevo los huevos en la garganta. Juliet Anda verdad ese amigo suyo es tronco de loco, pero nos agrado a todas, tiene mucho de la personalidad de usted solo, él es más directo la tira plena. Eduardo Más bien tronco de loco Llegaron a la fundación, a sus clases Al salir Camilo se queda en el galeón con Julie, las fufas, llegaba Héctor en un bus. Eduardo fue a buscar a Giselle Se sentaron debajo del árbol de laurel su lugar habitual al costado izquierdo de la licorera. ¿Brigitte? Desde que apareció Héctor como que ha subido el nivel de pernicia Héctor A linda melodía la suya, el que sonsaca soy yo porque está aquí si no le gusta la pernicia. ¿Brigitte? Ah pues porque usted baila muy bien, al nivel de Camilo y Eduardo. Ana María La vida es una sola, disfrutemos, echa pa' acá ese trago que se calienta Héctor. Inician a beber y bailar, mientras Camilo estaba sentado solo observaba, a su lado Juliet, cuando siente a sus espaldas la voz de Iván. Arajo cachetón rodeado de bellas mujeres, habla viejo conejo, qué placer verte mi hermanito. Karina Buenas noches, un placer Karina Dávila, nuestra amiga Elena Fernández, e Iván García, amigos de infancia de Camilo, Eduardo y Héctor, hola Camilo Andrés, ella tan linda es tu novia. Camilo No, ella es una buena amiga, Juliet Diago Alvear, no tengo novia, o bueno amiga con derecho ya la trae Eduardo de su trabajo. Elena Oye Camilo como has cambiado en estos quince meses los cuales no te vimos, se nos dañaron los celulares, perdimos tu número, estábamos preocupadas y preocupado el Iván pues no llegaste más sin previo aviso. Camilo Me toco regresar a Bogotá de manera urgente y soy poco atento con las llamadas. Karina Hágame espacio aquí al lado izquierdo de Camilo Andrés necesito hablar largo y tendido con él. Iván, Elena se sentaron dialogaron con todos, se hicieron buenos amigos enseguida del grupo. Mientras llegaba Eduardo con Giselle quien al ver a sus amigos corrió a abrazarlos. Visiblemente contenta por encontrarse con ellos Eduardo, junto con Camilo se van al automóvil para hablar. Eduardo Aja de que quería hablar Karina Camilo No me ha dicho nada, solo hemos bebido, bailado, ella bailó con Héctor y conmigo pero me imagino como Juliet está ahí pegada, ahora llego Giselle, no creo hablemos. Levantan la mirada, frente a ellos Karina, quien entra al carro se sienta en la parte de atrás. Karina Bueno aquí es más privado, sé Eduardo tú eres la tapa de Camilo, no me importa si te quedas, escuchas lo que voy a hablar con Camilo. Bueno explícame del por qué no me dijiste te gustaba, meses atrás, Iván Manuel, Elena me lo dijeron. Camilo Yo les dije a ellos que tú me gustabas, no lo dije jamás. Karina Vamos Camilo Andrés, yo no soy bruja debiste decirme, pues no fije nada porque pensé me veías como una amiga, eres mi amigo pero también eres hombre y uno muy bello de corazón, más que nada. Eduardo Me voy a salir me están llamando al celular arreglen su chico ahora lo más rápido posible, Giselle es quien me llama. Karina Listo mijo, bueno a ver Camilo explícame todo. Camilo Bueno si eres mi tercer amor desde el colegio, Iván me dijo debía decirte pero ese día me llegó la carta de regresar para mi baja de servicio viaje, se me complicaron las cosas, me alejé de todo el mundo, hasta entrar a la fundación, ahora Giselle mi segundo amor estamos de amigos especiales, la semana pasada estaba hablando con Eduardo de ti. Juliet nos recordaba tu existir, Eduardo deseó verte y mira se cumplió su deseo, el mío también. Karina Ok salgamos bailemos después te llamo cuadramos una cita para hablar tú y yo solos. Así salieron del carro, se unieron a la recocha. Giselle Ay cari lindo verte a Elena e Iván Manuel, esta sorpresa no tiene precio. Karina Lo mismo digo mi querida amiga, oye pero me dijeron algo, estás con Camilo Andrés. Giselle Bueno si ya llevamos cuatro meses y dos semanas creando momentos disfrutando juntos. Karina Es decir no son novios. Giselle No somos los mejores amigos por el momento, me das tu número celular, te llamo, cuadramos una cita para un café o vas al planetario donde trabajo, hablamos ahí te cuento todo ahora disfrutemos. Brigitte Oye Julie, ella se parece mucho a ti, Minema y Julie, vaina buena. Juliet Su segundo nombre es el mío, es el segundo amor de Camilo. Ana María No te lo creo Marica, pero Giselle, ellas se ven son buenas amigas, esa Elena es alta, muy bonita también, estos super amigos desde siempre los han rodeado mujeres lindas. Melisa No Marica no se vale, están llegando más y más, competencia, ya habíamos controlado a Giselle, ahora aparece otra nivel diosa. Rosa Bueno para rematar abogada, aunque ese Iván tiene lo suyo. Brigitte Yo no cambio a Camilo Andrés por nada ni por nadie, voy a decirle a la gata que toca ponerle alguna de nosotras siempre, te figuro Juliet, como te dejes meter el gol te jodemos perrucha. Juliet Ah pues, hago hasta donde pueda. Eduardo Aja fufas porque tan calladitas, vamos a bailar ahorita me voy, toca llevar a Claudia a Simón, no me regreso mañana toca clases después me voy de encierro con ella. Juliet se levantó para bailar con Eduardo. Iván, Héctor, Elena y Camilo hablaban mientras bebían. Giselle Carina comían picada de carne que les había comprado Camilo. Así pasaron la noche.